¿Qué es la comunidad Itakurú? Ha tenido otros procesos de desalojo violento y de destrucción de sus partes religiosas, casas, etc. Y lo del día de ayer lo más grave es que aparentemente por disputas entre propios compañeros indígenas entra en realidad una empresa privada que está en la disputa por la compra de las tierras, cosa que es inconstitucional. Están en procesos de arrendamiento que también es inconstitucional y usan la fuerza privada de la empresa para hacer un desalojo violento. O sea, casi estamos hablando de fuerzas para policiales que actúan directamente en defensa de intereses privados. Esto es muy grave y sobre todo por la connotación que tuvo destrucción aparentemente de casas, destrucción de la escuela. Se habla de que hay un niño o una niña que está herida, con herida de bala. Y todo este proceso de violencia, reitero, fue hecho por guardias privados que no tienen absolutamente ninguna autorización legal para hacerlo. Y si continuamos en esta situación, lo que vamos a tener es que en realidad fuerzas paramilitares, parapoliciales, son las que van a ser de fuerzas represivas en el Paraguay. La propia policía, hoy hablábamos con el comandante de la policía y él decía, nosotros no estábamos al conocimiento de esto. El propio comisario local es el que hace la denuncia por este abuso. Le pedimos al comandante de la policía que se investigue y que se sepa quiénes son estas empresas privadas, que se les desarme y que se les desautorice como empresa. Y por otro lado, le hemos pedido al fiscal general del Estado que se investigue y se impute a esta empresa por su actuación totalmente fuera de la ley. Gracias. 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 Gracias.